Yo soy Guillermo González, soy director ejecutivo de Espacio Público, y les doy la bienvenida al seminario Chile Diverso, Institucionalidad para la Igualdad. Este es un proyecto que hemos estado trabajando en Espacio Público desde hace unos dos años. Nos pareció desde un principio que podíamos aportar a esta discusión desde una mirada transversal a los distintos grupos que han estado empujando este tema desde distintos ámbitos y tratar de encontrar los puntos comunes entre estos distintos grupos, y es un poco lo que vamos a presentar, los resultados de ese esfuerzo son los que vamos a presentar hoy día. Durante el proceso nos juntamos con, nos reunimos con varias organizaciones de la sociedad civil y distintos actores relevantes en estos ámbitos, a quienes agradecemos el aporte fundamental que nos dieron para elaborar el diagnóstico y las propuestas que vamos a presentar a continuación. Y saludo a quienes nos acompañan hoy, que son varios. Saludo y también agradezco la presencia del embajador de Canadá en Chile, el señor Marcel Leblé, que creo que está tomándose un café, pero que está aquí, quien el año pasado nos apoyó para traer a Chile a una experta canadiense en la materia, lo que también nos sirvió para dar forma al informe que vamos a presentar hoy día. Por último, agradezco y felicito muy especialmente a los seis autores de esta propuesta, quienes intercambiaron borradores y se reunieron hasta el cansancio para darle una y otra vuelta a la forma de encarar este desafío. Ellos son María Eliana Arns, Robert Funk, Eleonora Nunn, Camila Palacios, Pablo Simonetti y Verónica Undurraga. Y también agradecer a quienes colaboraron en el desarrollo del informe, Carlos Veley, Martín Canales, Luis Cordero, Pablo Cornejo, Nicolás Palacios y Tomás Vial. Ahora, Pablo Simonetti, director de Espacio Público, presentará los principales elementos de nuestro informe de políticas públicas, donde se detallan medidas para lograr una promoción y garantía efectiva del derecho a la igualdad y no discriminación en Chile. Recibámonos con un fuerte aplauso. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Yo encuentro que lo primero que debiera uno conseguir en igualdad es que todos nos pudiéramos levantar un poco más tarde. Yo que soy escritor sufro cada vez que a las 9 y media me dijeron, sufro a las 9 y media, ¿cómo será si me ponen en el seminario a las 8 y media? Bueno, pero aquí estamos para presentarles este trabajo que hemos desarrollado a lo largo de dos años. No piensen que nos pasamos dos años mirando el computador y escribiendo estos borradores y teniendo reuniones, pero sí nos costó ir despejando las distintas variables y desafíos que fueron apareciendo en el camino y también contamos con la ayuda de muchas personas especialistas en temas de administración, en temas de organización de la sociedad civil, en la especialista canadiense que nos vino a acompañar. Así que realmente es un proyecto enriquecido por muchas mentes que están pensando en temas de institucionalidad y sobre todo en temas de igualdad y no discriminación, entre ellas la sociedad civil. Vamos a… tengo que apuntar para acá, parece. No sé si… Ah, esto muestra que yo no tengo… Listo. Esto es lo que yo voy a hacer bastante breve para dejar paso al panel. Este es el índice de lo que vamos a ver. Primero tenemos un diagnóstico, ese diagnóstico lo primero que establece es que el Estado hoy no garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación y que estamos lejos todavía de ser una sociedad respetuosa de la diversidad. La institucionalidad actual no es suficiente y sobre todo no existe una mirada transversal a lo ancho del aparato del Estado respecto de la no discriminación. Y después vienen las propuestas. Nos inspira esta frase que apareció en una entrevista del mostrador del profesor Humberto Maturano a Premio Nacional y que dice la hoy tan conscientemente anhelada equidad no es otra cosa que la legitimidad de la diversidad. Esta es una respuesta que yo muchas veces tengo que dar porque la gente no entiende esto, que uno esté exigiendo igualdad y que al mismo tiempo estemos hablando de diversidad. Y claro, aquí está esta especie de, este es como un silogismo ya a esta altura, es un acto de lógica que me parece que está muy bien puesto en esta frase. En primer lugar, hablar algo del contexto histórico. El Estado de Chile a lo largo de los doscientos y pico años que llevamos de república ha tenido una voluntad de crear una sociedad homogénea, uniforme, monolítica, centralizada, con creencias y valores comunes a todo. Esto, hay muchos ejemplos, no sé si pudieron ver la columna que publicamos hoy día en el Mercurio, pero podemos hablar, por ejemplo, del trato denigratorio que tuvieron las personas de religiones distintas a la religión católica en el siglo XIX y también durante el siglo XX. Un ejemplo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, entre 1820 y 1874 los cadáveres de personas de religiones distintas eran arrojados a un basural que estaba en la ladera sur, es decir, mirando a Victoria Azul Casó, del Cerro Santa Lucía, y ahí eran enterrados sin derecho a lápida. Cuando la colonia inglesa, que era de las colonias protestantes, digamos, la más respetada, compró un sitio de tierra junto al cementerio general, lo que después sería el patio de los disidentes, armó un escándalo gigantesco. Y el arzobispo de la época mandó construir un muro de 7 metros de altura por 3 metros de ancho para que el maligno no cruzara al otro lado y contaminara las tumbas santas de la gente católica. Para que ustedes tengan más o menos una concepción de ese mundo que veníamos. No era algo que nosotros... había muchos de nuestros autoridades, de nuestros líderes de ese tiempo que creían en... que no tenían creencias católicas, pero sí se asociaban con la iglesia católica porque la iglesia católica pensaban que la religión era una forma de control social muy eficiente. Entonces, así fue como se consolidó esta manera de... Y esto no cambió mucho después de que se separó la iglesia del Estado en 1925, la iglesia católica con la ayuda... O lo podríamos decir al revés, el Estado con la ayuda de la iglesia católica siguió queriendo establecer patrones de conducta únicos para la familia, para la mujer, para la discriminación de los hijos fuera del matrimonio. Y, bueno, es un largo etcétera. También ahí podemos encontrar el tratamiento que hubo de los pueblos indígenas cuando se hizo la colonización y la ocupación del sur. Esto sometió a cosmogonías, lenguajes, formas de vida a un asedio destructivo. Tan destructivo que hay algunas de estas culturas originarias que han desaparecido. Y podemos seguir con la mujer, con el tratamiento de los inmigrantes. El tratamiento de los inmigrantes que hasta el día de hoy es un tratamiento y quizás en este minuto es una de las comunidades más vulnerabilizadas y la situación de las mujeres. Esto recién comenzó a cambiar a finales de los 80. Nosotros creemos que incluso toda esta mirada homogénea recrudeció durante la dictadura. La dictadura queriendo imponer modelos propios como de poblaciones militares, como del hombre que se levanta temprano, que trae el sustento a la casa, el hombre poderoso, la mujer doméstica, doña Lucía haciendo centros de madres. Ese modelo, siempre hay una imagen que no se me olvida, que es cuando a los pocos días del golpe había patrullas militares en las calles en que le cortaban los pantalones a las mujeres. Esto pasó el 20 de septiembre del 1973 y le cortaban el pelo a los hombres porque los consideraban afeminados y a las mujeres porque las consideraban masculinizadas. Entonces, ese modelo de género, sobre todo, que fue tan tremendo de género, hubo algunas decepciones en la apertura de Pinochet hacia el mundo evangélico, yo creo que más para consolidar una base política que para abrirse a la diversidad de religiones, o lo que hizo Pinochet en Rapanui, uno va a Rapanui y Pinochet todavía tiene un aura, pero yo creo que él era el militar que estaba pensando en la importancia geopolítica de ese enclave en el medio del mar. Pero más allá de eso, la idea de la dictadura fue siempre establecer un modelo único también de costumbre. Y desde que volvió la democracia, el Estado realizó esfuerzos para abrirse a las comunidades discriminadas, desde ya la creación del CENAM, la creación de la CENAMA, el término de la discriminación de las personas de diversidad sexual en el sentido de despenalizar la sodomía, el término de la discriminación de las parejas separadas con la ley de divorcio y así, muchos esfuerzos. Pero, en general, estos esfuerzos fueron sectoriales y asistencialistas. La CENAMA, después la CENADIS, que vino a aparecer en 2008, y no transversales al Estado, sino que son enfocados en ciertas comunidades vulnerabilizadas, a las que se les asiste y se les trata sectorialmente, y no es que esas comunidades puedan recurrir a todo el ancho del Estado para poder enfrentar la vida como cualquiera de las comunidades no vulnerabilizadas. Ese es más o menos un diagnóstico rápido histórico. Actualmente estamos a medio camino en el tema de la promoción y de la igualdad, y esta es una sociedad que no es respetuosa de la diversidad, porque el principio de la diversidad es deseable, pero no algo que tengamos que aprender a tolerar. O sea, todavía no tenemos esta idea del respeto, sino que todavía estamos en la etapa de la tolerancia. Esta etapa anterior, que es como yo acepto y trato con lo que es diferente, pero no necesariamente lo acepto, y menos lo respeto y menos lo incluyo. No hay una mirada integral de la igualdad y la no discriminación, y hay un impacto moderado en la ley de antidiscriminación. Esto lo quiero aclarar. La ley de antidiscriminación fijó una acción legal en que un privado puede demandar a una institución, perdón, a otro privado incluso, no es ni siquiera otra institución, no es entre privado, lo que limita incluso más su alcance. Y hay una multa con beneficio fiscal. Han sido pocos los casos, quizás lo mejor que tiene la ley es que obliga a la persona denunciada a restituir la situación anterior a la discriminación. Y en esta ley se estipuló en el artículo primero, después de una lucha gigantesca para que ese artículo primero quedara ahí, porque el gobierno de Sebastián Piñera quería sacar ese artículo primero, que decía que los órganos de la administración del Estado se obligaban, es decir, los órganos del ejecutivo, los órganos del gobierno, se obligaban a desarrollar políticas públicas en favor de la igualdad y la no discriminación. Pero es una obligación absolutamente vacía de contenido, no tiene finalidades, no tiene presupuesto, no tiene planes de largo plazo, sencillamente es una cláusula de buena voluntad. Y está ahí desde el año 2012, y hemos visto que han sido muy pocas las instituciones del Estado que han tomado este trabajo y que han dado este paso. Y si lo han dado, lo han dado por sí solas, por voluntad política de esa institución, de ese órgano, de ese servicio, y no necesariamente como un esfuerzo de todo el aparato administrativo del Estado. Y esta cifra para mí es muy relevante, esta cifra del 36,1%, nosotros la sacamos del informe del PNUD del año 2012, ahí dice 2015 parece, pero yo creo que es 2012, y el 36,1% de las personas han tenido al menos una experiencia de discriminación arbitraria. Si ustedes piensan que la constitución de nuestro país dice en su artículo, primero que todo, nacemos libres, igual en dignidad y derechos. Que toda la doctrina de los derechos humanos se funda en que las personas nacen en igualdad de derechos y de dignidad. Que 36,1% de las personas de este país, más de un tercio de este país, vea vulnerado ese derecho esencial, fundamental, muestra la gravedad y la urgencia del problema. El panorama actual también podemos ver aquí en el del informe del INH del año pasado, en el 2015, cuando Lorena todavía era su directora, es un informe muy interesante, este se los recomiendo, porque también tiene una sección sobre no discriminación, hay un índice de discriminación, por ejemplo, ahí en ese índice de discriminación aparece que un 47% de los chilenos tienen una condición de no discriminadores, se separa así, y después lo separa en bajo, medio y alto. Yo soy de la idea que el 53% de los chilenos discriminan algo o más que algo, y un 47% no, que me parece que también es una cifra gigantesca. Y aparece también esta nota, que en el 2013 nosotros teníamos una nota de defensa de derechos humanos de 4,2 y bajó a 3,7. Otro índice que ahí aparece, se le pregunta a las personas ¿en qué lugares cree usted que se discrimina en Chile? Un 48,5% de las personas dice que se discrimina en los lugares de trabajo. O sea, así de esencial es la discriminación en nuestra vida diaria. Son 48,5 personas que creen que se discrimina en uno de los dos lugares principales de nuestro hacer, digamos que el hogar es uno y el trabajo es el otro. Como decía Freud, basta amar y trabajar para ser feliz. Bueno, aquí la parte de trabajar no está funcionando muy bien. Y un 40,2% de las personas dice que se discrimina en la calle. O sea, este es un problema urgente, es un problema a lo ancho, a lo largo del país podríamos decir, un problema de mucha gravedad. El diagnóstico que tenemos ahora ya más bien de la administración del Estado es que hay una ausencia de una institución que mire la discriminación, el problema de la discriminación transversalmente. No existe una entidad que elabore políticas públicas transversales para la promoción de la igualdad y la no discriminación. La tarea se encuentra dispersa en distintos organismos, uno lo hace mejor que otro y ejecutan acciones desde enfoques diversos y para grupos específicos, lo que nosotros llamamos enfoques sectoriales y asistencialistas en muchos casos. Hay excepciones, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer y de que hay género. El CENAM ha tenido desde su concepción una idea de transversalizar a lo ancho del Estado el problema del género y por eso ha tenido herramientas, por ejemplo, positivas como el PMG. Algunos dirán que ya a esta altura el PMG no sirve de nada, que hay que reformarlo, pero en su momento sirvió para dar una política transversal. Perdón que repita tanto esta palabra, pero si ustedes salen de aquí con la idea de que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo transversal, estamos bien. Bueno, eso no nos parece. Pero bueno, son muchos, cada uno tiene ciertas habilidades, ciertas capacidades desarrolladas de las cuales esta institución que pensamos que tiene que coordinar el trabajo, no ponerse por encima, sino que coordinarse con estos trabajos sectoriales, debería aprender de ello. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una gran capacidad de diagnóstico, pero no necesariamente ha salido del tema de las políticas socioeconómicas para pasar a políticas culturales. Y así podríamos también hablar de otras instituciones del Estado. Por ejemplo, ahora se acaba de promulgar la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos nos parece que podría ser un excelente lugar para llegar con una propuesta como esta, pero tenemos que asegurarnos que esa Subsecretaría de Derechos Humanos tampoco se convierta en una institución sectorial y que sea capaz de, con las herramientas que tenga, de trabajar a lo ancho del Estado. Tenemos varios aquí temas que nosotros tuvimos en consideración en el momento de diseñar la propuesta que nos ocurría lo siguiente. De repente decíamos, sí, lo podríamos poner acá, por ejemplo, ya, la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces podría haber una dirección que se llamara Igualdad y No Discriminación. Pero decíamos, si estamos en una dirección debajo de una subsecretaría que esa estaba debajo de un ministerio, y ese ministerio además está relativamente alejado del poder político que está en la moneda, obviamente que pierde la capacidad de impacto en un tema tan esencial como este. Nosotros pensamos que mientras más esencial el problema, más cerca tiene que estar de la toma de decisión. Después, que es bueno, lo que ya veíamos que estaba el tema enfrentado de una manera parcial, fragmentada y sectorial, hay otro problema que es importante, que mientras más organizados sean los grupos discriminados, más capacidad tienen de lograr respuesta por parte del Estado. De hecho, por ejemplo, un ejemplo sañero es el de las mujeres, que ha logrado que el Estado respondiera a través de una organización como el CERNAM y que fuera creciendo, que ahora se llama el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, que me parece que es un gran ejemplo a seguir de trabajo, digamos, de trabajo político, pero nos muestra que, por ejemplo, otros grupos, en este caso los migrantes, voy a poner de ejemplo, los migrantes llegan a Chile desorganizados, son de nacionalidades diversas, no son capaces de constituir grupos de presión, están discriminados, además, por la sociedad a priori. Entonces, los grupos menos organizados son los menos capaces de alcanzar algún tipo de política no discriminatoria que los beneficie. Mientras más organizados, yo lo digo desde el punto de vista de lo que le llaman el lobby gay, que me parece una cosa como divertida, esto lo inventó Hernán Corral, el lobby gay, ¿no? Entonces, supuestamente nosotros hemos logrado avances, nosotros digo la comunidad LGBTI, hemos logrado avances porque tenemos algún tipo de poder representativo, pero, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de organización dentro del Estado que atienda a los problemas de la comunidad LGBTI. Y, finalmente, hay duplicidades, hay ineficiencias, hay inconsistencias cuando existe este tipo de fragmentación. Les muestro así, solamente a Abuelo de Pájaro, esta experiencia comparada. Vimos varios países donde existen estas agencias que tienen distintas dependencias, por ejemplo, en España, está el Consejo de la Promoción de la Igualdad de Trato y no de discriminación de la persona de origen racial, étnico, etc. Depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que antes eran más ministerios y los reuniones no son los ministerios. En Alemania también hay una agencia federal de antidiscriminación, y al lado está el Instituto de Derecho Humano, en Argentina lo mismo, está el Instituto Nacional de Discriminación, al lado está el Defensor del Pueblo. Pero la institución fiscalizadora, nosotros la pusimos ahí porque creemos que es una herramienta insustituible en el trabajo de derechos humanos y, sobre todo, de igualdad y no discriminación. Es decir, nosotros necesitamos una agencia dentro del Estado que trabaje para generar políticas públicas de igualdad y no discriminación y una agencia autónoma, como el Instituto Nacional de Derecho Humano nuestro o un Defensor del Pueblo que sea capaz de fiscalizar la acción de la Administración y llevar investigaciones e incluso generar querella. O sea, nosotros ya lo vamos a ver en la propuesta, incluso proponemos que haya ahí sanciones efectivas que pueda este mismo Instituto o Defensor del Pueblo efectual. Aquí hay otro ejemplo, hay algunas excepciones, por ejemplo, en el País Bajo todo lo hace un Instituto Nacional de Derecho Humano autónomo y cumple las dos funciones, que también es una posibilidad de diseño, solo que este es una institucionalidad que está fuera del Ejecutivo y nosotros pensamos que es bueno que esté dentro del Ejecutivo para cambiar la Administración por dentro. Y aquí entramos ya a la propuesta. Estas son las funciones claves que creemos nosotros que tiene que cumplir la agencia con la excepción de fiscalizar el Estado, que como ya les decía, nosotros pensamos que tiene que estar fuera del Ejecutivo o fuera de la Administración del Estado. Pero lo quisimos dejar igual para que no se olvide que la igualdad y la no discriminación no solamente son políticas públicas de la Administración del Estado, sino que también tiene que haber una constante fiscalización, porque la discriminación en un pueblo históricamente discriminado es un principio activo, o sea, siempre tiende a resurgir, no es un principio que esté muerto, no es algo que se derrote, y si se derrota, se derrotará con los siglos. Entonces, lo primero es definir una estrategia a largo plazo. Esa estrategia a largo plazo, lo principal es poder pasar más allá de nuestro cuatrienio presidencial. Eso es fundamental, de poder estar mirando en plazos de 10, de 20 años, de manera de que no estemos cada vez cambiando de política. Diseñar políticas públicas transversales, es un trabajo esencial. Asesorar el diseño e implementación de política de medida al resto de las instituciones de la Administración. En este sentido es, no sé, si en el Ministerio del Trabajo, en la Dirección del Trabajo, quieren realizar un tema específico de igualdad y no discriminación, bueno, nosotros, esta institución va y da el apoyo necesario y el conocimiento que se necesita para desarrollar esa política. Educar y capacitar a funcionarios públicos y la sociedad. Esto es muy importante, es educar en todo el espectro. Si usted, cuando uno dice educar a funcionarios públicos, pues dice, bueno, yo no sé, alguien maneja el número, pero creo que son alrededor de dos millones de funcionarios públicos los que hay, o que si no más en Chile. Bueno, si consideramos la Fuerza Armada, es más todavía. Entonces, ahí hay una, el otro día preguntaba a la alcaldesa Carolina Toad, me decía que en la pura Municipalidad de Santiago trabajan 5.000 personas. O sea, ya educar a la Municipalidad de Santiago, imagínense la Paraíso, la Concepción, educar a todos los servicios públicos. Bueno, ahí hay un trabajo enorme. Y además, hacer campañas de difusión, campañas de divulgación que permitan ir cambiando diferencialmente la cultura, ¿no? Hacer, tener una conciencia. Llegar, alcanzar a los públicos a través de los medios. Después, promover una cultura transversal de no discriminación. Aquí vamos a ver una herramienta de gestión que tenemos pensada para esa función. porque creemos que el Estado solo, el Estado tiene que cambiar. La administración del Estado tiene que cambiar también. Pero estos son comportamientos atávicos de las personas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que cambiar la cultura. Entonces, ¿cómo llegamos a otros? Yo creo que partiendo por cambiar el Estado, se termina cambiando las sociedades. Pero, ¿cómo cambiamos el Estado y la sociedad al mismo tiempo? Entonces, esta promoción, creemos que tiene que haber una manera de... Voy a emplear un término, una palabreja, de tercerizar esto. De que no sea solo esta institución la que está haciendo la capacitación, sino que sean otros los que puedan tomar el desafío y llevarlo adelante. Entonces, ahí estamos promoviendo, por ejemplo, una herramienta de gestión que nos parece importante, que son los fondos concursables. Es decir, que alguien pueda postular una organización de la diversidad, una organización vecinal, una municipalidad, una biblioteca, y que pueda decir, yo tengo un proyecto de igualdad y no discriminación y nos interesa que usted nos financie. Analizar y manejar estadísticas actualizadas. En este tema, yo creo que hay un gran trabajo por hacer. Tenemos los esfuerzos destacables del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero son esfuerzos dentro de un espectro mucho mayor y deberíamos ser capaces de profundizar, de tener cifras sobre las distintas comunidades vulnerabilizadas. entender bien el problema, tal como hemos hecho un esfuerzo por entender el problema de la pobreza y de que tenemos mediciones y tenemos instrumentos como la CACEN y así, deberíamos ser capaces de entender el problema cultural de la igualdad y no discriminación. revisar las normativas según estándares internacionales. Este es un tema difícil porque significa someter a las leyes y normativas que el Estado vaya a proponer a un test de igualdad y no discriminación. y decir, bueno, esto realmente está produciendo diferencias entre comunidades y nos parece que aquí hay una discriminación encubierta. Por ejemplo, en tal ley, no sé, se me ocurre la famosa ley de control preventivo de la identidad. Yo creo que no pasaría, bueno, esa es la impresión que tengo yo. Se parece bastante a la ley esta que promulgó alguna vez Ibañe, que se llamaba la ley de los estados antisociales, en que ponía bajo sospecha a un grupo de personas y decía, estas personas son antisociales, entonces nosotros en vez de cuidarlas, en vez de sacarlas de su marginación, las ponemos bajo vigilancia, ¿no? Ese es como el otro enfoque, el enfoque coercitivo más que el enfoque inclusivo. Y lo que hablábamos de fiscalizar al Estado, que lo haría una agencia que estaría en un órgano autónomo y que no forma parte de la administración central en Chile. Dada la institucionalidad que tenemos hoy, nos parece que el Instituto Nacional de Derecho Humano sería el candidato natural a realizar esta tarea. Y aquí finalmente termino con la propuesta. Tenemos entre, cuando dice definir políticas de largo plazo y definir políticas transversales, para definir políticas transversales necesitamos un plan nacional, un instructivo presidencial, de manera de delinear y hacer vinculante una estrategia a largo plazo de igualdad y no discriminación. La evaluación de impacto sobre la igualdad de cualquier iniciativa política para ventizar el diseño de políticas públicas transversales. Esta es la evaluación de impacto de igualdad. Esto no son normativas, reglamentos, nuevas formas de trato, por ejemplo, con la sociedad civil, con el público. Todas las agencias que tienen, digamos, todos los servicios, por ejemplo, deberían tener esta evaluación de impacto sobre la igualdad. Una pauta de autoavaluación, que sería algo parecido al PMG, pero en el fondo es como una forma de que las distintas instituciones del Estado estén permanentemente evaluándose en las políticas de igualdad y no discriminación que tienen en sus distintas reparticiones. Los fondos concursables, que ya se los comentaba, que me parece que es súper innovador. Esto es una idea de Lucho Cordero, hay que reconocerse dónde está Lucho Cordero, que va a estar en el panel. Nos parece una idea buenísima porque permite que esto lo haga mucha más gente, que no estemos siempre dependiendo del subsecretario, de la directora del servicio, sino que haya mucha gente trabajando por la igualdad y la no discriminación. Y la fiscalización colaborando y entregando facultades investigativas. Eso para nosotros es muy importante, esas facultades investigativas que hoy no existen, están todas alojadas en el Ministerio Público y creemos que para esto se requiere de una especialización. Ahora, ¿dónde poner esta institución? Que es la última pregunta, eso se lo vamos a bajar principalmente al panel. Bueno, el panel puede opinar de todo el informe de políticas públicas que hemos entregado, que tiene ahí 75 páginas, me impresionó la cantidad de páginas que tuvo al final. Pero puede ser en un órgano existente o crear una nueva entidad. Hay una discusión en el informe de políticas públicas sobre la posibilidad que se radique en un órgano existente y se plantean varias posibilidades. Uno es que se radicara la Subsecretaría Nacional de Derecho Humano, a la que Verónica Andurraga proponía que se le llamara Subsecretaría Nacional de Derecho Humano y la no discriminación. O que se radicara en el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, que le podríamos poner el Ministerio de la Mujer y la Equidad o la Igualdad, como en España, por ejemplo. Y la ventaja de ponerlo ahí es que el Ministerio de la Mujer ya sabe, en parte, cómo hacer este trabajo. Pero también está la desventaja de ser un ministerio considerado también como sectorial. Después está el Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio que tiene otras capacidades, que son la capacidad de llegar a comunidades vulnerabilizadas de socioeconómica. O sea, ahí hay una discusión que nosotros la tuvimos y no fuimos capaces de llegar a una sola solución. Son distintas posibilidades. Ah, y hay una última, que por supuesto, que es que sea autónoma, y que es el número dos, y que esta nueva entidad, tenga una dependencia directa en un primer momento de la Presidencia de la República y que desarrolle una, no sé, como algo así, como el Consejo de la Transparencia o algo así. Que también sería una posibilidad, pero que tuviera una dependencia con el Ejecutivo, que no fuera completamente autónomo con el Instituto Nacional de Derecho Humano, porque creemos que son dos funciones. Una es promover las políticas al interior de la Administración del Estado y la otra es fiscalizar al Estado en la implementación de políticas de igualdad. Esa discusión la hemos dejado para los tomadores de decisión y también para discutirlo con el resto de la sociedad civil. Hay otras propuestas de la sociedad civil que apuntan a distintas formas organizacionales para enfrentar el tema. Así que, bueno, les agradezco y los dejo ahora con el panel que aquí ya ven sus nombres. Gracias. 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 Gracias.